Próxima entrevista del día y ahora estamos en comunicación con la doctora Analia Reyes. Es profesora en la carrera de abogacía, coordinadora del programa de extensión sobre juicios por jurados y litigación de la UDE, Universidad del Este, para charlar justamente qué pasa con la justicia en cuarentena. Porque lo primero que supimos es justamente que estaba sueto la justicia. Exactamente, bueno, justamente lo que dispuso la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires fue un asueto, esto digamos en correspondencia con lo que ya había dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, lo que dispuso fue un asueto y en ese sentido se habían suspendido los términos en los distintos fueros, ya sea fueros civil, penal, laboral, familia, y esta suspensión de términos implica justamente que se realizaran únicamente aquellos actos que son urgentes. Y fue por ese motivo que en la Universidad del Este lo que se organizó frente a esta situación que está viviendo la justicia en que únicamente se puedan realizar actos urgentes vinculados con personas privadas de la libertad en lo que sería el fuero penal, esto impidió justamente que se celebraran los juicios orales y por lo tanto lo que se discutió es qué posibilidad hay de que la justicia dé una respuesta a estos casos penales y que se puedan realizar los juicios bajo otras modalidades, de hecho hay actos que se están realizando en la justicia penal a través de plataformas virtuales, es decir, todo lo que tiene que ver con los asuntos urgentes, por ejemplo, que se cuestionen las medidas de detención, si hay que aplicar una medida de detención, si hay que aplicar una medida cautelar como una, por ejemplo, prisión domiciliaria, si esta corresponde a su lugar o no, si hay que escarcelar a una persona si corresponde a su libertad, y acuerdos eventualmente sobre la solución de conflicto penal como puede ser un acuerdo de juicio abreviado o suspensión de juicio a prueba, en donde las partes allí acuerdan cómo resolver el conflicto en el sentido de acuerdan una pena y una calificación por el hecho y en una suspensión de juicio a prueba quiere decir que la persona, digamos, se somete a reglas de conducta para eventualmente, después si las cumple, digamos, el conflicto se soluciona. Bueno, ese tipo de asuntos se realiza a través de plataformas virtuales, existe la posibilidad de solucionarlos mediante la utilización de plataformas telemáticas, pero la gran pregunta era si se pueden desarrollar juicios orales a través de estas plataformas virtuales. Y bueno, en ese contexto es que se dio en la Universidad del Este un debate muy enriquecedor que justamente analizó la posibilidad de celebrarlos o no. Así que, bueno, si te parece te cuento más o menos cuáles fueron los puntos principales de la discusión. Sí, primero aclarar, que lo hablábamos ayer, que lo que pudimos ver por la tele, por ejemplo, fue que en Tucumán hubo una prueba. Exactamente. Justo en la provincia de Tucumán hubo un tribunal que había ya empezado a celebrar juicios orales virtuales. De hecho, hubo una primera experiencia que fue realizada por el doctor Fradejas, Fabián Fradejas, que es el juez del tribunal de allá de Tucumán. Se trató de un caso de abuso sexual. Era un caso que no presentaba complejidad en cuanto a la producción de pruebas. Es decir, había pocos testigos, no había necesidad de producción de prueba pericial, con lo cual eso, digamos, fue favorable para que la plataforma virtual, es decir, acá el problema está dado en que el aislamiento social preventivo y obligatorio impide la reunión de todas las personas, o sea, de manera simultánea, en la sala de juicio. Claro. Entonces, en este caso, la sala de juicio sería la sala de la conferencia virtual, digamos, esta plataforma que en Tucumán había sido utilizada la plataforma Zoom. Y, bueno, el juez desde su domicilio, los secretarios también. También la fiscal sí estaba en un despacho de la fiscalía y la defensa, junto con el imputado, que en este caso estaba privado de la libertad, en un espacio de una dependencia policial, pudieron todos desde distintos lugares celebrar el juicio, escuchar a ciertos testigos que habían decidido que era necesario que prestaran declaración, confrontar los testigos, es decir, poder realizar un análisis de sus declaraciones, haciendo preguntas, cada una de las partes, y tomar una resolución en el caso, que fue también transmitida en forma oral y a través de esta plataforma virtual en esa provincia. A partir de esa experiencia que se analizó, que se fue desarrollada en esta conferencia que se realizó en la Universidad del Este, es que se empezaron a escuchar otras exposiciones sobre si esta modalidad podía eventualmente afectar garantías constitucionales. Acá se trata de celebrar un juicio que sea justo y respetuoso de las garantías constitucionales, tanto de la persona imputada como de la persona víctima, víctima, ¿no?, del eventualmente del delito que se haya cometido. O sea, es muy importante tener en cuenta las garantías de ambos sujetos involucrados en el conflicto penal y de toda la sociedad, ¿no? Entonces, había un asunto que fue muy debatido en esta conferencia, que tenía que ver con la inmediación. ¿Esto qué significa? La posibilidad de que las partes puedan confrontar efectivamente a los testigos. La confrontación tiene que ver con la posibilidad de preguntar, repreguntar, y que obviamente es imposible que podamos recrear en una plataforma virtual lo que ocurre en la presencialidad, ¿no? Entonces, digamos, la conclusión que se arribó y que justamente pudo sintetizar muy bien el doctor Jaime Rellano, que es el director ejecutivo del CEJA, el CEJA es un organismo que integra la Organización de los Estados Americanos y que realiza estudios y capacitación sobre temáticas de la reforma procesal penal, él dijo, bueno, nuestro norte es el juicio oral presencial, ¿no? Pero, digamos, en este contexto... Claro. ...necesitamos pensar en otras maneras, digamos, de poder continuar prestando el servicio de justicia. Entonces, va a haber casos donde va a ser posible llevar a cabo, con protocolos como vos bien señalabas al inicio, protocolos que nos permitan saber cómo tenemos que actuar frente a la presencialidad, pero hay casos en donde eso no va a ser posible de ninguna manera, porque hay gente que, por ejemplo, está dentro de los grupos de riesgo y no tienen posibilidad alguna de poder acercarse hasta la sede de tribunales, o eventualmente hasta una comisaría para prestar declaración o alguna dependencia pública, pero en otros casos, tal vez, donde no haya necesidad de producción de prueba compleja, o tal vez sean pocos los testigos que haya que convocar, entonces, en esos casos, tal vez, es posible realizar juicios mediante medios telemáticos. O sea, que la conclusión sería, nuestro norte es el juicio presencial, hay que elaborar protocolos institucionales para poder celebrarlos, en algunos casos donde sea complejo y donde no haya otras alternativas, pero también tenemos que pensar que es posible, en algunos casos, realizar juicios virtuales y hasta eventualmente híbridos o mixtos, que tengan una parte presencial y otra parte virtual. Y, de hecho, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con posterioridad a esta conferencia virtual, dictó una resolución que justamente establece que, en los casos, o sea, habíamos iniciado esta conversación haciendo saber que se había dispuesto el azueto, ¿no?, en todos los fueros del Poder Judicial. Bueno, ese azueto que implicaba suspensión de plazos, ahora se ha dispuesto por la Suprema Corte de nuestra provincia que se reanuden los plazos, se prosigan en aquellas causas donde están las personas privadas de la libertad, en estos asuntos urgentes, que se realicen todos los actos necesarios para terminar, digamos, con estas causas, y en ese sentido habilita la posibilidad de realizar juicios orales y tomando este debate que tuvo lugar, justamente estableció la posibilidad de llevar a cabo juicios orales presenciales ordenando a ciertas dependencias de la Suprema Corte la realización de un protocolo para que establezca, digamos, reglas claras, estandarizadas, para saber cómo actuar, ¿no?, a los distintos órganos jurisdiccionales, y eventualmente celebrar algunos actos a través de plataformas virtuales. La pregunta acá, Ana, sería la siguiente. Es cierto lo que vos decís, a ver, esto, la justicia, el acto, como en la educación, como en tantas otras cuestiones, nada se compara con lo presencial, en eso estamos totalmente de acuerdo, más en algo tan delicado como esto. Mientras tanto, vamos a tener que estar buscando otras opciones, porque es largo, el mientras tanto es más largo que corto, ¿no?, sobre todo para Lamba y Cava. Ahora, ¿quién va a determinar esto? Yo supongo que la parte interesada, supongamos, ¿no?, el victimario. Quiere, porque, bueno, está justo en las últimas instancias, el proceso y demás, y su abogado propone, el que dispone será el juez, pero si no se ponen de acuerdo, es decir, si el abogado del victimario dice, che, ¿por qué no hacemos un juicio virtual? Y el abogado del victimario dice, no, mirá, mi clienta no quiere. ¿Con qué argumento, o sea, porque esto no está tipificado, nada, ¿quién va a primar? ¿Qué va a decidir ese juez? ¿Con qué, en qué se va a basar? Bueno, en esa, la pregunta es justamente la que también se estuvo debatiendo en esta conferencia, digamos, establecieron sugerencias, o por lo menos líneas directrices, ¿no?, como para poder resolver ese tipo de asuntos. Lo que se puso en particular discusión fue que es necesario, en primer lugar, que exista un protocolo institucional. Esto que está haciendo ahora la Suprema Corte, en el sentido de regular los casos que eventualmente pudieran ir a un juicio presencial o a través de medios telemáticos o híbridos mixtos que se puedan celebrar bajo esa modalidad, en principio tiene que establecer reglas claras la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que ya está trabajando a través de su secretaría en ese protocolo, ¿no? Y eventualmente cómo desarrollar el protocolo, digamos, los distintos actos en la presencialidad o virtualidad. Ahora, más allá de eso, en lo puntual y en el mientras tanto, es necesario saber cuál es la posición de cada una de las partes. Si el imputado, con su defensor, considera que no están afectadas sus garantías y eventualmente pudieran llevarse a cabo estos actos en forma virtual. Y también por parte de la Fiscalía. De hecho, tuvimos una fiscal en la conferencia, la doctora Rosalía Sánchez, que ella manifestó su preocupación en el sentido de aquellos casos donde las penas en expectativa, es decir, el máximo de pena que está previsto para los delitos, hace que el transcurso del tiempo, sin la celebración del juicio, puedan generar el peligro de la prescripción de la acción penal. O sea que las causas, digamos, queden sin solución y que no puedan tener una respuesta y a veces en casos graves vinculados a casos en contextos de violencia de género. Entonces, a veces, digamos, escuchar la voz de la víctima es muy importante, pero, en definitiva, la resolución sobre si los juicios virtuales pueden o no celebrarse la va a tener, en último lugar, el juez, o mejor dicho, en primer lugar va a ser el juez el que va a decidir si estos juicios se pueden celebrar sin afectación de los derechos de los sujetos involucrados en el conflicto penal. Así que le va a corresponder a los jueces decidir en cada caso y según las circunstancias y las manifestaciones de cada una de las partes si estos juicios pueden ser celebrados en plataformas virtuales. Claro. La otra pregunta, y me parece que también es la otra pata, es el tema de la seguridad, de la seguridad en cuanto a no solamente la conexión, sino al, bueno, por ejemplo, Zoom, sabemos que es sumamente inseguro, por más que te dicen, mirá, te dan una serie de herramientas para que vos tomes todos los recaudos, etcétera, es muy inseguro, que de hecho en La Plata ya se está barajando alguna posibilidad de algún juicio que otro virtual y el principal argumento, por ejemplo, de la parte de la víctima, que es la que tiene comunicación conmigo siempre resguardando su identidad, me decía yo no me voy a poner primero la soledad y también la situación psicológica, viste, el entorno, estar sola frente a una computadora, bueno, eso es un tema muy personal, pero después es la inseguridad que le genera el método, porque cuando a veces en algunas causas viste que hay temas de hackeo, de que de repente te desaparece una computadora, bueno, cuando ya viene con algunas cuestiones que embarran un poco la cancha, decir, che, me siento frente al Zoom, con el marco que me da esto y con todas las cositas y los antecedentes que sabemos que sucedieron, da como a mucha inseguridad, me parece. Sí, sí, bueno, ese también, esto que vos planteás, Mariana, también fue motivo de debate, es decir, cuál es la mejor plataforma virtual para poder celebrar este tipo de actos. Hay un tema que es fundamental que tiene que ver con la publicidad, ¿no? O sea, nosotros constitucionalmente tenemos un sistema que es republicano y que implica la necesidad de que los actos del gobierno sean públicos. Esto tiene que ver también con la transparencia y con evitar actos de corrupción. En el proceso penal, el juicio oral, presencial, es público. Cualquier persona puede eventualmente acercarse a una sala de tribunales a ver un juicio, no es necesario ser una persona involucrada en el conflicto penal para poder verlo, sino que este régimen de publicidad tiene que ver con la garantía constitucional de que los actos del Estado tienen que ser públicos. Esta publicidad en las plataformas virtuales es más difícil de garantizar, porque como vos bien decís, hay ciertas plataformas que, bueno, depende de la configuración de la reunión virtual, a veces se pueden establecer recaudos de seguridad como para evitar la intrusión o que se realicen actos que pudieran distorsionar la celebración del juicio. Por ejemplo, puntualmente en Zoom, uno puede configurar en la plataforma que no se compartan pantallas, que de hecho ya ha ocurrido en algunas conferencias en las que ha existido, que lamentablemente se han entrometido personas que compartían pantallas con imágenes pornográficas o que hacían manifestaciones. Sí, hay muchísimos en esos casos. Entonces, bueno, eso eventualmente se puede evitar con una configuración adecuada de la reunión virtual. Pero, más allá de eso, creo que no alcanza con, por ejemplo, compartir un link de una reunión para garantizar la publicidad del juicio. Por ejemplo, hoy ya hubo una publicación de que en la provincia de Chubut se iba a celebrar un juicio y ellos, más allá de que van a utilizar una plataforma virtual para la celebración, donde van a estar todas las partes que son necesarias para la celebración del juicio, lo van a transmitir vía YouTube, en vivo. Bueno, hay, digamos, distintas formas de darle solución al tema de la publicidad. Y, con respecto a la elección de la plataforma, sí se planteó que es necesario verificar cuál es la mejor, la más adecuada en términos de seguridad y que permita a las partes llevar un adecuado desarrollo de los actos procesales. Esto que hablábamos hoy de la confrontación de los testigos. Sí, que no se te caiga permanentemente. Claro, el tema de la conectividad es un problema que tiene que ver con los recursos tecnológicos. Exacto, pero es otra parte importante. Vos imagínate, esto sucedió, de hecho, está sucediendo con las mixtas en legislatura y demás. De repente se cae y vos tenés que votar, se te cayó el sistema por un buen rato. Bueno, hay que esperar, volver a... Es un tema, ¿no? Porque no depende tampoco, por más que la justicia lo tipifique o le busque todo el método más seguro, etcétera, pero la conectividad ya es un tema que depende de cada domicilio que va a estar conectado, ¿no? De otras cuestiones. Exactamente. De hecho, tenemos muchos problemas actualmente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, bueno, yo, como vos lo presentaste al inicio, yo soy secretaria de un tribunal criminal. En la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte lo que hizo fue contratar la plataforma Microsoft Teams. Es una plataforma que permite la celebración de este tipo de audiencias, pero tenemos problemas de conectividad con, por ejemplo, los lugares de detención, con las unidades cartelarias. Claro. Esto implica... Muchas veces no tienen computadoras, tienen que usar los propios celulares de las personas que están, digamos, las autoridades penitenciarias de la unidad, y muchas veces no tienen buena conectividad. Digamos que es muy precaria la posibilidad de comunicación, como así de control del lugar donde está la persona imputada, digamos que este se pueda manifestar libremente, porque los defensores, digamos, están de los imputados en el edificio de tribunales, y cada uno de los imputados están en las unidades carcelarias sin posibilidad de un contacto fluido para garantizar la defensa, ¿no? O sea que esa también es otra cuestión. Si no tenemos un adecuado medio tecnológico que permite una comunicación ágil y fluida, afectan garantías. O sea, no es únicamente que no se puede celebrar el acto, sino principalmente que se afectan los derechos de las personas. Claro. Así que eso creo que debe ser... Es complejo, ¿eh? ...conferrado por las autoridades, claro, el tema de proveer de los recursos necesarios, y también en cuanto a organización. Esto simplemente para acotar, Mariana, que en otras provincias funciona lo que se llama oficina judicial. La oficina judicial es una dependencia del Poder Judicial que organiza con sus empleados, con sus autoridades, todas este tipo de audiencias presenciales, pero también ahora está llevando a cabo la tarea de organización de las audiencias virtuales. Y esto lo que hace es coordinar de mejor manera la celebración de las mismas para que se pueda evitar de la mayor medida posible las frustraciones, que es lo que nosotros acá en Provincia de Buenos Aires no tenemos. Claro. O sea, depende de cada órgano jurisdiccional la organización de las audiencias, y lamentablemente nosotros estamos trabajando con menor personal, es decir, nosotros actualmente rige un convenio que se ha celebrado con la Asociación Judicial Bonarense y la Suprema Corte respecto de la posibilidad de trabajo, de teletrabajo. Este teletrabajo es voluntario y en algunos casos no es posible que se lleve a cabo, ya sea porque las tareas no se pueden celebrar a través de teletrabajo, pues no tenemos expediente digital. Y por otro lado, no todas las personas tienen los recursos adecuados en su domicilio, ya sea cuestiones de conectividad o de recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el trabajo. Por eso somos menos personas las que estamos trabajando, porque así también se ha reglamentado por la Suprema Corte de la provincia, y no tenemos esta oficina judicial que nos ayude en la coordinación de estas nuevas formas de realizar los actos en el puro penal. Claro. Y Pablo Abramovich, que es el secretario de la JV, también lo que dice, porque la gente a ver lo que quiere también es tener acceso a uno de los tres poderes que son los principales de nuestro país, estamos hablando del poder judicial, ¿no? Pero desde los trabajadores te dicen, presencial hay que evaluarlo muy bien porque no están las condiciones edilicias en los juzgados. No hay agua, bueno, no había, por ejemplo, para imprimir en tantas, no tantas veces hemos hablado de estas cuestiones, pero hay otras muy serias, muy esenciales, como el acceso al agua, que no hay agua, que se corta, el tema de la higiene, de los baños, etc. O sea, más allá de que seas persona de riesgo o no, que tengas una preexistencia o no, vas a ir a trabajar y tenés que tener garantizado, en esto que decimos, que es la nueva normalidad del protocolo, tenés que tener garantizada, pero mínimamente, las condiciones de prevención y no tener que ir todos los días a arriesgarte. Entonces, uno por ahí reclama, obviamente, el tema de la justicia, pero también cuando empezás a ver todas las opciones, y bueno, todas tienen un agujero negro. Bueno, exactamente, sí, bueno, nosotros estamos trabajando y nos cuesta mucho conseguir los insumos que tienen que ver con la higiene del lugar y personal, el alcohol en gel, la lavandina, que nos provean de los elementos esenciales. También, todavía, como te decía, están elaborando estos protocolos que tienen que ver con el trabajo presencial y, bueno, se están realizando, digamos, trabajos rotativos para exponer lo mínimo posible al personal y todo lo que se pueda se realiza de manera remota, ¿no? Pero, bueno, ahí lamentablemente el trabajo no está organizado porque creo que en ese sentido falta tomar más decisiones a nivel de gestión, pero que tengan que estar involucrados todos los órganos jurisdiccionales. Es decir, de nada vale que, por ejemplo, en mi tribunal se tomen decisiones de gestión con respecto a los asuntos particulares que nosotros tenemos en trámite. Si en otro órgano jurisdiccional van a tomar esas mismas medidas de gestión de otra manera, porque las decisiones deben ser iguales para todos los órganos jurisdiccionales y se debe garantizar que todos los órganos jurisdiccionales puedan proveer el servicio de justicia. Cada órgano jurisdiccional tiene situaciones particulares. En algunos casos, por ejemplo, los jueces no están comprendidos dentro del grupo de riesgo y en ese sentido no están impedidos de concurrir a la sede de tribunales, pero en otros casos sí, lo mismo que empleados o funcionarios, y eso cambia la modalidad o más bien la dinámica de trabajo del grupo de cada organismo. Entonces, ese tipo de situaciones creo que deben ser contempladas a nivel institucional para dar directivas claras y uniformes para todos y para dar una respuesta uniforme también a los abogados que, sobre todo a los particulares, que trabajan fuera del ámbito del Poder Judicial y que necesitan tener una respuesta en aquello que implica su trabajo. En muchos casos ellos se molestaban y con razón de la imposibilidad a veces de mantener un contacto directo con tribunales porque no es clara la información, a nosotros a veces nos pasa también con las mismas dependencias dentro del Poder Judicial, en donde no tenemos acceso a cuál es el listado de correos electrónicos, cuál es la distribución de causas de cada fiscalía para saber a quién dirigir una comunicación. O sea, son cosas básicas pero que hacen a la tarea diaria. Total, total. Sí, Colli habló con nosotros representando al Colegio de Abogados de La Plata y bueno, había mucho enojo porque, inclusive ahora, ¿no?, que vos podés ir a tu estudio jurídico de repente, podés con todas las medidas del caso recibir a tu cliente, pero después, ¿qué haces? O sea, es como vos decís, en cada instancia depende del juzgado si el juez es personal de riesgo o no y si va o no va los funcionarios porque por ahí va el juez, pero después tiene todo trabado porque no tiene sus herramientas. O sea, cada caso debe ser absolutamente particular que está lleno de casos en cualquier fuero y, como vos decís, va a haber que igual evaluar y me parece que con el riesgo del caso empezar a implementar un mientras tanto porque como es largo el horizonte, porque si uno supiera que esto tuviera una fecha de caducidad, bueno, fantástico, nos acomodamos a esa fecha de caducidad, pero no hay. Sí, entonces va a tener que sí o sí haber un mientras tanto como para poder acceder a algo tan esencial que ahora entendemos también por qué no se decretó desde un primer momento esencial porque evidentemente hay tantos agujeros, ¿no?, desde el edilicio, desde las personas, bueno, que evidentemente debe haber pasado por ahí porque uno si no no entiende por qué no se declaró de una esencial. Sí es esencial la justicia. Sí, 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 tal cual. Yo quería agregarte, Mariana, que hay un tema que es muy importante tener en cuenta, al principio lo hablé, se están realizando ciertos actos que son urgentes sobre todo con las personas privadas de la libertad. En ese sentido se resuelven muchísimos casos también en la época de normalidad a través de los casos más graves, acuerdos de juicio abreviado o eventualmente resoluciones de composición del conflicto, ¿no?, donde se tiene en cuenta la posición de la víctima y se trata de, digamos, de resarcir, de reparar el daño que fue causado, por ejemplo, a través de una suspensión de juicio a prueba. Este tipo de soluciones es la que se toma en la mayoría de los conflictos. Es decir, el juicio oral, si bien es una garantía constitucional, no es la manera en la que se resuelven la mayoría de los conflictos. La mayoría de los conflictos se resuelven a través de formas alternativas. Bien, bien, está bueno. Por lo tanto, es importante la gestión de los casos. Y esa gestión de los casos le corresponde sobre todo al Ministerio Público Fiscal en el sentido de que en esta especial situación creo que también deberían analizar en cada caso cuál es la solución que van a proponerles a los defensores, a los particulares identificados y, por ende, al tribunal para darle una solución a conflictos que son iniciados por esa autoridad estatal. Ana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ha sido clarísima y, bueno, vamos a molestarte en cualquier momento porque la verdad que vamos a tener que ir viendo el mientras tanto que dijimos durante toda la nota y ver para dónde va a ir la cosa y, bueno, cuáles son las cuestiones que van a surgir en su momento. Te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Mariana, a ustedes, a la radio y a la Universidad del Este, ¿no?, por hacer posible esa conferencia que realmente tuvo repercusión a nivel nacional y regional y estábamos muy contentos de haber podido participar en este debate. Claro que sí. Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo. Doctora Analia Reyes, profesora en la carrera de abogacía y coordinadora del programa de extensión sobre juicio por jurados y litigación de la Universidad del Este, de extensión sobre juicio por jurados y litigación de la Universidad del Este, de extensión sobre juicio por jurados y litigación de la Uruguay, de extensión sobre juicio por jurados. Gracias.